Para los amigos de YouTube, esto es un samba de hamburguesa en el cual, ahí, ya se ve lo que es la ilusión médica lo vamos a poner bien hasta la luz tiene los ojitos, la nariz y la boca ahí está, ojos ojos nariz y boca y usaciones ópticas espero que lo disfruten en el samba de YouTube en lo que es un sandwich de hamburguesa lo vamos a dejar ahí, con esta carita será, si Dios quiere, hasta otro video ahí están los talitos arriba abajo bueno ahí están aparecen aparecen y los comparto para los amigos de YouTube vamos a ver que se Gracias.